Hola Conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, al igual que yo me encuentre el día de hoy. Bueno, como pueden ver, me encuentro por acá en la Casa de la Cultura, donde están realizando un taller de artes plásticas con niños, así que vamos a ver cómo les va. Coyi, cuéntame, ¿usted qué es lo que está realizando en estos momentos acá? Estoy en unas clases de artes plásticas, donde nos enseñan a pintar y a hacer acuarelas. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos llevas acá? Llevo más o menos como tres o cuatro clases. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué te gusta? Porque es una forma muy linda como de expresarse y aprender. Santiago, cuénteme usted, en el día de hoy, ¿qué está realizando acá en la Casa de la Cultura? Estamos haciendo una de las clases de acuarela. ¿Y más o menos cuánto tiempo llevas en estas? Más o menos desde hace un mes. ¿Y qué más haces que tenga que ver relacionado con este arte? Pues la verdad, a mí me gusta mucho dibujar y pues de vez en cuando sí hago algo así, relacionado. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Pues la verdad, lo que más me gusta dibujar es que puedo liberarme, me hace expresar y de vez en cuando puedo plasmar las cosas que me gustan. Juliette, cuéntame usted, ¿qué está realizando en el día de hoy acá en la Casa de la Cultura? Pues hoy estamos haciendo un taller de artes plásticas. Ahorita precisamente estamos trabajando pinturas de acuarela. ¿Y más o menos cuánto tiempo llevas en esos proyectos? Pues yo vengo desde más atrás, precisamente en ese momento es mi primer día, pero llevo más o menos unos dos años en la pintura. ¿Y qué es lo que más te gusta dibujar o pintar? Me gusta mucho retratar los paisajes, toda clase de paisajes que podemos encontrar, montañas, lagos, todo lo que tenga que ver con las vistas. Y bueno, conectados, como pudieron ver, acá encontramos muy buenos artistas desde muy pequeñitos, donde no solamente conocieron este talento acá en estas clases, sino que ya conocimos que venían ya con un proceso desde casa, ya con este talento más como un hobby y así mismo esperamos que ellos lo sigan desarrollando y practicando para así volverse unos buenos artistas y profesionales. Y allá en el set, cuénteme, ¿quién de ustedes es mejor pintando, dibujando y a cuál de ustedes más le llama la atención este tipo de arte? Y bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao! ¡Gracias!